este teléfono acá este teléfono no tengo una llamada ¿como es un teléfono? este es el teléfono un teléfono ¿có? ¿como lo dice? ¿como? ¿como? ¿como lo dieron? ¿como aquí? ¿Mira hacer un poco más? Uy… Es el muro. Es un poco más. ¿Dónde está un poco más? ¿De qué te es un poco más? No, 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 no. No, 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 no.